y muy bien sean bienvenidos a un nuevo juego en este caso jugaremos drifter versión 0.8 es un juego que me recuerda bastante al stroll y en la calidad de los gráficos a los luna game jugué un ratito pensando que era un juego no sé corto y que iba a pasar nada le iba a dar vuelta un juego de esos como para aburrirse por ahí y no es más largo de lo que parece y como verá en la pantalla aparecen tres nombres que es rainbow dash fluttershade y rarity son los hasta el momento tres poni que encontrado porque parece que el objetivo del juego encontrar a las main six que son las protagonistas de la serie y quizá uno que otro pony extra por ahí como verán encontré a fluttershade que está ahí al frente a rainbow dash que la mientras avanzaba caminando fue al fondo necesario pasó con una sony rainbow y a rarity que la encontré en unas cavernas buscando diamantes pero mientras salía de la caverna algo con una luz roja me empezó a perseguir y yo diciendo es un juego de pony quizá solamente sea algo que parece que es un monstruo y no me comió se acercó mucho no alcanza a ver al monstruo en sí y paz de la parte de ese fue a enero y salió she died ella ha muerto se comieron a derpines y vamos a ver si encontramos alguna poni más vamos donde quedamos con un rarity vamos a partir de rarity hay que hacerlas de fondo continuar quizá no se vea pero justo abajo de continuar hay un pequeño punto transparente translúcido y solamente es moverse moviendo el mouse alrededor de la pantalla para que la pantalla se mueva y derpy siga la pantalla así que a ver espero que no me salga de nuevo esa cosa porque aquí fue donde me mató un poquito más adelante vamos a subir derpy toma el camino por sí sola simplemente hay que hacer que el puntito se mueva por el escenario así que vamos no por aquí no por aquí arriba lo veo muy oscuro yo quizá le suba el brillo para que puedan verlo usted mejor es enche de nido te deja queriendo buscar a los demás poni y cuando te aparece algo que te quiere comer uno se desespera por favor no hay que aparecer de nuevo yo me quedo quieto esperando que ya me es un juego de poni que mal podría salir que podría salir mal dice uno y no pues me veo un mascón de esos de la vida vamos a seguir no cerrado no hay que verlo por acá vamos volvamos volvamos tengo miedo de estar aquí abajo me están dando miedo porque la última vez era todo hermoso hasta que me mascaron vamos por aquí subimos no hace falta que Derpy esté en la pantalla Derpy siempre está siguiendo el puntito como verán hay unas barras de tres barras las cuales son la roja de se puede decir energía porque tiene que dormir en el personaje tiene que hacerlo dormir la verde que es comida y la azul no tengo idea que sea come vamos no sé si les señales ser igual antes del punto que me mataran no sé si el juego no sé ni si no ni si no ni si no 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 para mostrárselas pero esta vez huir de él no, no creo que esté aquí para que el escenario cambio hay unas cosas que siempre se recoge ¿qué es eso? ¿qué es una...? no sé lo que son pero pasa por encima y la recoge no sé qué serán mira, ya hay otra cosa que es eso que recoge es una... se pueden tomar esas cosas con el mouse pero no... parece... tienen forma como de rupias de esas que se aparecen en el... de Legend of Zelda está cerrado aquí volvamos apura Derpy, no te quedes atrás vamos a salir para que duermas a ver... ¿qué más podemos encontrar? no me gustan las cavernas vamos por arriba a ver qué más podemos encontrar como verán ya encontré a... había encontrado a Fluttershy con la primera con la que apareces aparece al ladito Rainbow Dash pasó por el fondo del escenario en cierta parte para que la puedas encontrar hay una luna ahí se ve la luna como verán vamos a avanzar por acá esas cosas no sé qué serán esto es como desierto no pasa por acá vamos a poner una foga de campaña ven para acá Derpy ven para acá ven para acá ¿qué es eso? no lo... dormir no tengo idea qué es eso está saliendo el sol vamos Derpy tenemos aquí unos tronquitos como una playa a ver qué me encontramos ese arbolito ¿vuela Derpy? ¿vuela? una manzana bajemos está oscuro acá se tornó oscuro muy oscuro dos manzanas siguen subiendo vamos por acá no después vamos por la nube no, no se voy para allá se acabó el mapa vamos por la nube parece que tendría que bajar de nuevo y terminar de explorar las cuevas quedarnos aquí uuuh muchas manzanas y applejack bien tenemos cuatro pone encontrados en este momento la Derpy se fue a darse la vuelta larga por eso no la vemos en pantalla se fue a hacer por donde subimos por la nube mientras nosotros vamos a ver por acá yo ya explore el otro borde del mapa Slepping vamos a dormirla para empezar con toda la energía a bajar la cueva y ver si sale de nuevo el... genial despertamos de noche escúcheme a ver si sale de nuevo el... monstruito este no tiene hambre vamos de nuevo ya creo que era por acá así que bajé por aquí bajamos por acá no es está cerrado seguimos bajando seguimos bajando mmm quizás no se vea muy emocionante el juego pero es entretenido hace pasar el rato esta cosa ya la haya visto por aquí fue donde encontré a Rarity si por aquí veníamos a encontrar Rarity si va a entenderse por otra vamos a avanzar vamos a avanzar que venga la Rarity tiene que salir del otro lado hay una cosa acá abajo que se come los ponis estar aquí apura Rarity no quiero dejarte atrás creo que... ¿será? ¿será posible? ¿será? ¿no será? aquí hay luz ah sí, aquí pasamos por ahí y nos con una ampolleta es azul el nuevo no lo había visto ¿qué es ese azul de ahí? ¿se podría pasar por debajo? Derpy, baja uy, me ha ajustado cambiar la música eso ese sonido no se escucha cerca Derpy, corre, corre, corre hoy viene Derpy muévete Derpy Derpy no te quedes atrás muévete esa luz roja es mala mala, mala Derpy ¿lo perdimos? Derpy ¿viene? ¿por dónde? ¿por dónde? no, mejor vámonos vámonos Derpy vámonos hay que salir de aquí hay que salir de aquí Derpy si viene detrás de nosotros Derpy muévete muévete Derpy viene a comernos muévete 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 oh no este lugar es nuevo no, ya pasó por aquí esa cosa luz roja no no quiere chupeter el manhuaco qué es eso apure Derpy apurele no se quede atrás no se mele quede atrás ¿cómo lo necesitan el agua? he encontrado algunas cositas más no, no hay salida no, va a tener que volver está cerrado ya vamos a descansar aquí jaja cómo se va a venir ya vamos, descansamos aquí ahora de volver vamos, vamos, no creo que me coma de nuevo esa cosa no sé lo que sea no puedo, no sé te mata antes de que lo puedas ver la pantalla se va negro antes si había algo ahí no lo vi a ver vamos de nuevo, salgamos está todo en orden se ve todo tranquilo subamos para arriba, Derpy no quiero no quiero bajar, no quiero ahí viene de nuevo vamos, Derpy Derpy se mueve por allá vamos, vamos, está abajo, está abajo tú subes nomás, tú subes mira, ahí Lu, ahí Lu no, 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 está arriba está de arriba, está de arriba Derpy, Derpy, está de arriba vámonos está de arriba Derpy, está de arriba Derpy ahí viene de nuevo ahí viene de nuevo vámonos, Derpy vámonos, vámonos vámonos no, 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 no no, no, Derpy vámonos, vámonos Derpy, muévete corre, corre qué ah no, lo que queda afuera lo que queda afuera cómo vamos a salir ahora alguna idea de Derpy vamos otro intento yo pensaba que la cosa estaba abajo no, ahora está arriba y hay una escalaca ahí encima volvamos a intentar por abajo joder ahora, por dónde está por dónde está no está de arriba está de arriba vámonos Derpy no, no baje Derpy Derpy no, no baje Derpy bajo me masco chis chis ella muere presión espacio para salir no te preocupes no te preocupes se te hace como we have and you the and pony vamos a aparecer donde estuvo el último con el último pony que podíamos aparecer eh podemos aparecer con en el donde la ubicación de Fluttershy Rainbow Dash de Rarity o Applejack y es difícil controlar la cámara dejamos esto como un jueguito random ya que tengo un chess pony y queríamos echarles lo chistinero que puede ser una vez que este monstruo bueno los veremos en un próximo video recuerda dejar tu like y no se como el aspecto de este monstruo no se ve viste que hay que arrancar y tu uno sube la cámara pero me masco me masco se nota que grande y más allá no puede ir ni por el reino para abajo se aparecieron desgraciado nos vemos y hasta otra chau 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 chau